Creo que no hemos ido nunca a este lugar en Skype. Juro que ya he perdido la cuenta. Marcela Navarro quizás tenga más memoria. Marce, ¿cómo estás? ¿Hemos ido o no? Bien. No, nunca. Nunca. Y nos llegaron algunas veces unos Skype viajeros de ese lugar y la verdad que nunca tuvimos la oportunidad por una cosa o por otra, nunca pudimos conectar. Ahora nos mandaron uno y acá estamos. La verdad que es un lugar, les voy a contar dos cosas, porque la verdad que merece toda introducción ese lugar. Andorra es un principado, un estado independiente, y está para ubicarse entre España y Francia. Hablan español, pero el catalán. Y es muy importante porque hay muchos mendocinos o argentinos que viajan justamente a ese lugar, a esto que están viendo ahora, que es a trabajar en todo lo que tiene que ver con las temporadas de esquí. Bueno, porque pagan muy bien. Ahora se lo vamos a preguntar a nuestro mendocino allá. Digamos, ¿cuál es el rédito que tiene la gente que puede ir allá? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo es culturalmente? La verdad que yo tengo como un montón de preguntas para hacer porque es un lugar que uno escucha hablar, pero el que no ha vivido, no ha ido, que son pocos los que han ido, a no ser que vayas a trabajar más que todo, uno tiene muchas preguntas. Los que están viendo, sí. Ah, no, te decía que entonces presentaras y arrancáramos. Ah, ya está, David González, a ver si está por ahí. Bueno, él es de Maipú, ay, mirá qué lindo verlo. Hola. ¿Cómo está? Hola, David. Hola, David, buenas tardes. ¿Todo bien a ustedes? ¿Verdad que? Buenas tardes. Acá buenas noches. Claro, buenas noches, perdóname. Para vos es re contra de noche. No, acá sí, ya son las siete y media de la tarde, ya bastante tarde. Siete y media. Ah, está bien, son cuatro horas y media. Cuatro horas, bien digo. Claro. En realidad lo que pasa es que a las seis de la tarde ya oscurece y ya se termina todo un poco. Exactamente. Qué lugar maravilloso. Todavía no hace tanto frío, ¿no? Bueno, en realidad sí hace un poco de frío ahora mismo. Lo que pasa es que estoy al lado de un zanjón, o sea, sería como el río que hace el deshielo de la montaña. Ah, claro. Entonces pasa todo el agua muy helada, bueno, hay mucho correntada de aire, entonces se siente bastante frío en particular. Esta zona y, bueno, otras más que ya vamos a hablar. Me parece maravilloso el lugar. No sé, pregunten, chicas, lo que quieran. Vamos conociendo. Yo estoy esperando a Marse que arranque. Bueno, acá le doy... En realidad les muestro acá el nombre por completo del lugar. Sí, más o menos. Y, bueno, de ahí tenemos para el lado de atrás un poco lo que es... Esperen, Chilo, que no sé cómo dar vuelta a la cámara, pero qué desgracia me está pasando en vivo. No, ahí, ahí estamos viendo, ¿eh? Ahí la diste vuelta. Claro, por favor. Yo digo, ¿qué pasa ahora? Y tampoco era una desgracia, ¿eh? Está todo bien. Claro, bueno. Qué linda, che. Bueno, un poco acá es lo que es la ciudad. En particular, esto ya se está empezando a planificar para Navidad. Ay, qué lindo. De a poco. Pero, bueno, con todo el sistema que se está manejando ahora también es un problema. Con respecto, bueno, a la pandemia, ya se sabe más de lo que se ha estado hablando. Claro. ¿Marce? ¿Marcelita, estás ahí? Yo estoy, sí, pero no sé si se ha cortado, ¿no? No, 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 se me ha cortado el audio. Te escuchamos, te escuchamos. No, no la escuchamos. No la escuchamos. Bueno, David, contanos un poco cómo está la situación ahí, cómo se vive, cuál es la situación. Bueno, ahora la situación en particular es un poco... No es preocupante, pero... ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, perfecto, te estamos escuchando. Ah, pero, dale. Entonces, el tema es que, bueno, justamente ahora se han cerrado fronteras España y Francia, la cual corta un poco el tema del turismo, porque Andorra es un lugar donde se vive del turismo en particular. Entonces, eso es lo que causa un poco la molestia ahora, pero si no, como es de temporada, es de lo que vive el lugar. Y con respecto a pandemia, bueno, lo de todos lados, barbijo obligatorio, estudios continuos, etcétera, para los trabajos que se tienen que hacer. Y ese largo, etcétera. David, ¿y vos a qué te dedicás ahí en Andorra? Te quiero preguntar, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, Marcelita, anda vos que estabas afuera del sonido, dale, te escuchamos. Ah, no, no importa. No, yo quería preguntarle a ver si el director puede poner imágenes de... Estamos en Andorra a la vela, que es... Esto es como la capital, capital de Andorra. Si queremos ir a lo que tiene que ver con los centros de esquí, hay que viajar como 20 minutos. Así que eso, que nos cuente, por ejemplo, de qué turista que va, qué lugares visita principalmente. Y los argentinos se van mucho para allá. ¿En qué trabajan en ese lugar? ¿Y cómo hacen para sostenerse, teniendo en cuenta la documentación que piden, al ser un Estado independiente? Bueno, con respecto a la documentación, y mayormente los turistas vienen a ver lo que son las pistas de esquí. En el invierno se trabaja con las pistas de esquí, y bueno, es lo que más llama la atención al turismo. Y en el verano lo mismo, en el sentido de que tiene mucha vegetación, entonces es un lugar muy lindo para visitar, se hacen muchos caminos de montaña, tiene muchos lagos, y bueno, por todos esos caminos, bueno, llevan horas por hacerlo. O sea, hay caminos de cuatro horas, entonces son los que le llama la atención al turismo, y por eso vienen muy seguido. Andorra es más que nada por eso. Y con respecto a los temporeros o trabajadores, bueno, el sistema de paga es muy bueno, o sea, lo que se paga, a comparación de que, bueno, obviamente en otras temporadas o en otros lugares que se hace también invernal, no se paga de la misma manera, y bueno, a diferencia que acá se trabaja o se paga en euros, quizás eso es lo que hace a la hora una diferencia con diferentes otros países. Claro, ¿qué te parece? Sí. Y bueno, el tema de papeles, bueno, lo único que se presenta son antecedentes penales, un trabajo en lo que vas a presentarte en el trabajo, los años de experiencia o una carta de recomendación, y no más, quizás ahora con esto de la pandemia se han puesto un poquito más rigurosos con lo que piden, no sé, una prueba de PCR, un pasaje de vuelta a Argentina, porque bueno, no sé si se enteraron que lo que había pasado anteriormente en el verano anterior nos agarró la pandemia acá, entonces todos estábamos confinados y bueno, tuvimos una carga, pero quizás Andorra nos ayudó mucho en particular a quedarnos acá. Claro, claro. ¿Es una ciudad cara, Andorra, para vivir, para visitar? Y bueno, está ahí, o sea, es carita. Hay precios y precios, como en todos lados, pero sí, es un poco caro el tema alquiler. El tema alquiler es un poco caro para nosotros que somos temporeros, por el hecho de que quizás un alquiler normal que se cobra en el verano, por decirte, a un valor 350, a la cual que cuando ya vino una temporada ya te están cobrando alrededor de los 1.000, 1.200. Cuatro veces más se te va. Exacto. Entonces eso también hace a lo que tenés que estar conviviendo o compartir departamento con 6, 7 personas. Es como que ahí le sentí los dolores a todos, pero no te queda otra. Y claro, mirá, ni te digo... Porque no se puede vivir de otra manera. O sea, porque nosotros venimos a abaratar costos y a hacer dinero, ¿cierto? Claro. Pero bueno, más de eso, así se vive. Tenés que tratar de que la ganancia sea lo máxima posible. Yo estuve a punto de sacar los 1.200 euros a pesos argentinos, pero dije, ¿para qué? ¿Nos vamos a amargar innecesariamente? No, no, innecesariamente yo te querés matar, ¿viste? Claro, claro. Yo me saco cuenta y digo, no, yo me muero. Ah, mirá, estás ahí. Vos sabés que me acabo de fijar, porque dije, eso es Dalí, correctamente. Claro, eso es el reloj de Dalí. Pero bueno, hace mucho que está acá. Bueno, en realidad lo han puesto... 2010. A ver, sí, es que la producción me está informando mal. Yo no puedo hacer esto. Tengo acá al informante que me va diciendo, porque yo no conozco mucho, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero no me dice nada. No puedo hacer esto. Mostrá, ¿con quién te estás peleando ahí? Mostrá. No, no, no quiere salir, no quiere salir. Pero bueno, sí, no, es un reloj... Bueno, esto también llama mucho la atención. Sí, claro. Entonces sacan directamente la foto y sale con el nombre de atrás. Y ahora hace poco han puesto un stand, como un poste donde vos pones el celular y la cámara, entonces te saca selfie y todo lo que sea, porque se saca mucho en familia y todo eso. ¿Hay un postecito para celulares, entendí bien? Sí, claro, claro. Y te saca solo. Sí, sí, sí. Para que lo puedas acomodar y sacarlo. A ver, para que vos sepas. Entonces sale el poste acá. Se maravillaban con todo. ¿Y dónde lo pones? A ver. Ahí es el soporte, ¿ves? Claro, yo, mirá, me voy a sacar una foto, a la más de cuenta como que yo me saco una foto ahí. Sí. Entonces vos te sacás la foto acá y te quedás intacto. Divino. Se quedó fantástico. ¿Viste? Podríamos hacerlo ahí el Skype. Ay, qué lindo. Ah, encantó. No, es verdad. ¿Para qué no voy a tener en la mano que me canto? No, pero así nos movemos, che. Y esa callecita en la que estamos, más allá de que ahora justo estamos arriba del canal, ¿de qué es? ¿Es financiera, comercial? ¿Tiene bares? ¿Tiene restaurantes? ¿Qué tiene? Tiene todo. ¿Tiene todo? Acá, te muestro. Tenés bancos. Toda esta parte es como la peatonal principal del lugar. Qué bonito. Ya ves, de a poquito van adornando con cosas para, con luces y para, por lo de Navidad. Pero bueno, todo esto es una peatonal comercial. Y acá tenemos un puesto de, ¿cómo que se dice esto? ¿Artesano? De castaña. Ah. Este es castaña. Entonces acá te lo hacen directamente. Ah, mira. Sí, está la chica ahí cocinando. ¿Y cómo las comes? No, pero ya vienen cocinadas. Ellos las cocinan. A ver, te podés acercar y lo vemos. Sí, mirá. Muestra un poquito, ¿sí? Sí. Esas son las castañas. Esas son las castañas. ¿Y cómo las preparan? Claro. Y mirá, ahí tenés. ¿Cómo las preparan a las castañas? Aquí, las ponemos aquí y se hacen. Claro, mirá. Se hacen en ese horno. Sí. Y ahí las sacan y bueno, ahí ya las distribuyen cuando la gente viene a comprar. Y vos compras por peso o por plata, lo que vos quieras. La balanza es una reliquia. Hermosa balanza. Claro, chico. Esa balanza es de los años, no sé, de mi abuelo. Pregúntale, capaz que sabe, a ver. Claro. Esta balanza es de muchos años, ¿no? Sí, es una reliquia guardada familiar. Bueno, sí, es una... Qué linda. Excelente. Pero bueno, sí, bueno, esta es la peatonal. Mirá, mirá las luces LED en donde empieza la senda peatonal. Exacto. La senda peatonal tiene un texto. Y ahí te van indicando cuándo tenés que cruzar. Ah, cambian. Con el cronómetro de la... Cuando se ponen en verde podés cruzar. Así, claro. Ahí está en rojo. Ahí está en rojo, te quedás quietito. Ahora está en rojo y te quedás quietito ahí. Porque si vos cruzas, sos boleta, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Ahí se respeta. No, acá se respeta mucho. Los semáforos, los pasos de los platones, todo, todo. Es muy... Eso es lo que más me gustó también de acá, que me costó... No me costó acostumbrarme porque a veces uno se acostumbra rápido, ¿verdad? Pero aprender a ver todas esas cosas, otra clase de cultura, otra clase de gente, idiomas por todos lados. Y tenés que empezar a adaptarte un poco a todo eso. Claro. Marce. David, yo te quería hacer una pregunta para los mendocinos que van para allá, para las pistas de aquí. Por ejemplo, ¿de cuánto es la temporada? Que sé que ya está nevando por allá. ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto más se gana y se hace la diferencia como para que te permita ahorrar allá? Bueno, en realidad, mira, hay trabajos y trabajos. Lo que es pista es lo que más se trabaja. Siempre tu sueldo base es de 1.100 euros. De ahí te hacen un descuento de lo que es la CAS, que es el seguro social, que es lo que te cubre el accidente o lo que sea. Y de ahí vos ya empezás a hacer horas extras, dependiendo de tu empleador, que te dé más o no, dependiendo también de tu trabajo. Si vos das más, el lugar te va a dar más para trabajar. Y, bueno, obviamente vas a ganar más porque se hace una diferencia. Claro, pero la gente que va, por ejemplo, se tiene que pagar... ¿La gente, por ejemplo, el alojamiento, la comida, o está incluido dentro como que lo que te pagan, digamos, y después te pagan los 1.100? No, no, no. Yo, mira, cuando yo vine, todo esto fue por mí, claro. Vos acá venís y lo principal que venís es a buscar trabajo. Lo único que vos tenés que... No, no, yo digo en lo que es pista de esquí, en lo que es pista de esquí, en los centros. Ah, en los centros. Sí, dependiendo. Mira, ahora lo único que poner ahora con esto de la pandemia ya ha cambiado un poco, pero mayormente hay veces que hay empresas que se hacen responsables en traerte o directamente vos hagas todo lo que es el viaje, estadías, como los primeros días, y ya después la empresa te ubica en un lugar que ellos te dan. Entonces vos tenés que tener un gasto. Quizás te cobran un poco, pero no la totalidad de un alfiler que sale caro. Claro. Ahí se ve la ornamentación navideña. No lo puedo creer. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Nos mostrás allá arriba? Mirá, ahí están. Miren, ya, 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 ya. Miren, ya, 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 ya. Vamos a mostrar el local porque no le vamos a hacer propaganda. No pasa nada. Claro, ya se vio. Escúchame. Compramos todo internacionalmente, así que podemos mostrar Sara, todo, todo. Compramos y mandamos a pedir. Bueno, así son, de a poquito se van haciendo. Son como estrellas que van colgando, pero bueno, está divino. Y toda la peatonal está adornada de esas cosas. Nos encantó, David. Sí, está muy lindo, la verdad. Da vuelta a la cámara que te queremos ver agradecer y que mandes saludos. Bueno. David es estilista, es peluquero, chico. ¿Ah, sí? Y allá trabaja de todo y trabaja también de eso. Se nota el peinado, es facha y es moderno. Ah, sí, bueno, sí. Chico, estuve como dos horas para hacerme este copo. Digo, ah, ya que salgo en vivo tengo que salir bien. Sí, claro, más vale. Pero bueno, no, bueno, más que nada agradecer a todos y Manuel le saluda a mi familia en principal, que, bueno, obviamente es lo que se extraña. Obvio. Y bueno, después de todos mis amigos, familiares, que ya no me acuerdo, ¿viste? Que a veces todos te mandan mensajes, ay, mandame, mandame saludo, mandame saludo. Y es como, chicos, mi momento. No les quiero mandar saludo. No, no me lo extrañen, por favor. No me roben mi momento, claro que sí. Bueno, pero saludos generales, claro. Claro, saludo general. Se dice un beso para todos los que me conocen. Claro, un beso para todos los que me conocen. Les voy a mostrar unas letras que, bueno, que hay acá en Andorra, que eso es también lo lindo que tiene. Ah, bueno. Y son letras en grande, con gigantografía. Yo ahí me saco una foto en la A, en la N, en la D, O, en la R, en la R. Las subí todas juntitas a la lista. En la D, porque justo me llamó David. Pero bueno, tenés de todo. Así que bueno, eso, chicos. Muy bueno. David, te mandamos un beso gigante. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, saludos a todos. Gracias. Y sobre todo a mi familia. Ya están dados. Ya están dados. Beso enorme, David. Marce. Bueno. Gracias también a vos por traernos este bonito Skype viajero. Chau a los dos. No, gracias. Mirá la onda. La verdad que divino. Gracias. Alta onda la de David. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.